El barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su bala Para que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de jala ancha Las zapatillas poseen problemas ahí Lentes oscuros pa' que no sepan que están ligando Y un diente de oro que cuando ríe se ve en el puñal Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Recorriendo la acera entera por quinta vez Llenos agua, entra y se da un dragón pa' la vida Coño, el día está flojo y no es clín Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas, pero sabemos que es policía Pedro Navarra, las manos siempre dentro del gama Mira y sonríe, el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma en la desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saco Un pedro navaja aprieta un puñal dentro del gama Mira para un lado, mira para el otro y mude a nadie Llena carrera, pero sin ruido cruza la calle Y tratando una otra acera pa' la mujer Refunfuñando con mis ofesos que cumplen Mientras camina del viejo cabrón Saca un revólver esa mujer Y va guardando en su cartera Pa' que no estorguen Treinta y ocho susbitan hueso de la especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Fue una vaca, puñal en mano, le cuento encima El diente de oro, iba alumbrando toda la avenida Y son fácil Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navarra cayó en la acera mientras veía A la mujer que revuelve el mando y de muerte y herida A él le decía Yo nunca pensaba, hoy no es mi día En tu sala Era Pedro Navarra, cuenta peor, cuenta sin compasión Y grande gente que aún como ruido nadie salió Hubo curiosos, hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado Un borracho que a ti le traje y da mensaje de mi canción Que adiós a la voz La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios Con los sardos y los tiburones cancantes Que claventura Que claventura En tu sala Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!